A todos nos encanta ser los protagonistas de una masacre, de eso no hay duda, pero cuando de asesino se trata hay quienes lo hacen lento, otros rápido y otros casi instantáneo, haciendo exclamar wow explotó, y es precisamente de eso el top 5 de esta semana, prepárate para saltar de tu silla porque estás en el top 5 de los campeones con el mayor daño explosivo. Todos hemos puesto cara de asombro al ver como nuestra barra de vida llegaba a cero en un fugaz intercambio de daño contra Kali, a Kali es de esos campeones que te hacen perder la fe en remontar una partida debido a lo poderosos que pueden llegar a ser apenas reciban unas cuantas kills, una Q, el ulti y E para rematar, nada más que decir, es un ninja. Esta chiquilla podría estar en puestos más arriba, pero pese a que no se note, su daño es inferior a los puestos que siguen, sin embargo nadie quiere ponerse delante de una Annie en ningún momento de la partida, cualquiera que la vea con su pasiva activa, ya tiene hasta la nariz en el botón de flash listo para esquivar a ese tibers. Encima no necesitas ningún tipo de skill, todas las habilidades son autodirigidas y tal como dice Tarik, si están esoneados, no pueden decir que no. Ella estaría en el puesto número uno si no fuese por los antagónicos de Riot, que cual villanos la privaron de su silencio hacia algunos parches, en ese entonces LeBlanc era la explota campeones por excelencia y los enemigos no podían ni meter las manos, pero ahora es distinto. Si bien ya no tiene silencio, LeBlanc sigue infligiendo toneladas de daño y nos hará saltar de nuestros asientos cuando nos salga con un truco de magia desapareciendo nuestra barra de vida. Veigar es malvado, deja de reírte. Los puestos anteriores hacen mucho daño metiéndote su combo en un lugar muy seguro, pero Veigar hace lo mismo con prácticamente una sola habilidad. Y hay de ti si te gusta llevar mucho AP, porque la R te meterá la Veigar, digo, Veigar te meterá la R con mucho más potencia. Si de daño explosivo hablamos, Veigar es el amo y señor. ¿Por qué Syndra está en el puesto número 1 si tarda un poco más que Veigar en hacer su daño? La respuesta es simple, y es por la cantidad de daño que generan. Syndra conectando 3 de sus esferas en el piso más las flotantes crea un daño increíblemente grosero. Veigar necesita escalar de manera correcta su pasiva para poder crear el mismo daño. Así que ya sabes, aquí las bolas las tiene Syndra. Literal. Aquí termina el video, no obstante dejé algunos campeones con gran burst damage fuera, como Nibia, Zed, Rengar, etc. Cuéntame cuál sería tu top 5 de los campeones con el mejor burst damage. Déjamelo en los comentarios. Suscríbete al canal para más videos como este y comparte el video a tus camaradas, eso me ayudaría de manera estratosférica. Si te gusta mi trabajo, sígueme en mi Facebook o Twitter, los links están en la descripción de este video. Mi nombre, Reuben Master, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!